De regreso con más de la web y esta revisión del mundo digital, las redes sociales y los portales en las informaciones que están trending el día de hoy. La encuesta sigue posteada en Twitter. Usted, por cierto, tiene 24 horas para votar. ¿Cree usted que los militares acatarán la orden que dio el presidente Juan Guaidó de dejar entrar la ayuda humanitaria? Hasta ahora se ha mantenido la opción del sí con el 47% de los votos. 40% dice que no y por otra parte 13% no sabe cuál va a ser el resultado de este llamado directo expreso que ha realizado Juan Guaidó durante las movilizaciones del 12 de febrero. Pero seguimos revisando los medios, en este caso El Nacional. Vamos a chequear de inmediato sus titulares cómo están encabezando esta jornada informativa. La gráfica principal, dice Bulgaria, investigará transferencias millonarias de PDVSA. También reseña en Asamblea Nacional designará a nuevos directivos de CITGO y embajadores este miércoles. Estábamos muy al pendiente del inicio formal de esta sesión del Parlamento en Venezuela. Por otra parte, señala Brasil decidió mantener tropas federales en frontera con Venezuela. Información de lo que ocurre también en esa álgida zona últimamente entre Venezuela y Brasil. Seguimos revisando otros titulares, hace referencia también a Marco Rubio. China no salvará a Maduro. Una palabra que habría dado el senador estadounidense sobre el rol que pudiera jugar China en torno al conflicto venezolano. Líder de defensa del Senado de Estados Unidos no descarta intervención en Venezuela. También esta nota está en la primera página de La Patilla. Pero también tenemos que comentarles detalles en este caso de la Asamblea Nacional que va a estar designando estos aparentemente directivos de la importante filial de PDVSA CITGO y a más embajadores este miércoles. La Asamblea va a estar realizando, se tiene previsto de hecho que empiece en pocos minutos y aparentemente designará la nueva directiva de la empresa petrolera CITGO y además también nombrarán a los nuevos embajadores en diversos países este miércoles. La sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se realizará a las 10 de la mañana donde también habrá un debate sobre trabajadores venezolanos y la crisis sanitaria que hay en el país. De hecho, el orden del día oficial del Parlamento da cuenta de estos dos tópicos, pero la prensa ha estado reseñando constantemente los nombramientos que pudieran surgir de la sesión de hoy. Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta y Ángel Olmeta podrían ser designados por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, como la Junta Transitoria de CITGO, esto lo informó este martes la agencia de noticias Reuters. Así es que, pues como siempre, últimamente la Asamblea Nacional está generando importantes acciones y el país entero está pendiente de todo lo que trasciende de esa instancia. Vamos a chequear de inmediato lo que dicen en la web, estas cuentas de importancia. No podríamos comenzar con otra cuenta, que no es la del presidente interino Juan Guaidó, quien últimamente siempre está posteando las últimas acciones y los últimos llamamientos al país. Ha dicho así, se suman más gracias al gobierno británico, que ayer anunció 6.5 millones de euros para atender la crisis humanitaria en Venezuela. Reiteramos la importancia de abrir el canal humanitario, una etiqueta allí posicionada desde hace ya muchos días y semanas, para que la ayuda pueda ingresar con asiduidad y podamos asistir a más venezolanos. Esto en relación a esta nueva ayuda anunciada por el Reino Unido a Venezuela. Vamos a seguir chequeando la red social Twitter. En este caso, el asesor de seguridad John Bolton también está activamente pronunciándose en torno al tema Venezuela. Ha dicho, Maduro prefería defender latinaría que permitir a los militares proteger y aceptar la ayuda para el pueblo venezolano, refiriéndose a la negativa constante del régimen de Nicolás Maduro y de las Fuerzas Armadas de recibir abiertamente esta ayuda humanitaria que varias coaliciones de países han estado ofreciendo incansablemente para ayudar a solventar la situación de más de 300.000 venezolanos. También el senador Marco Rubio, por el estado de la Florida, ha utilizado la red social y se ha referido en torno al tema que les comentábamos de China y Venezuela. Dice, China no va a salvar a Maduro. A China le deben millones de dólares. Lo único que quiere China es que le paguen. Esto lo ha dicho en torno a las posibles versiones que han surgido del papel que podría jugar no solo China para, pues de alguna manera, ayudar al régimen a oxigenarlo, sino también Rusia. Por otra parte, Boa Noticias. Esta agencia nos trae más titulares de lo que es noticia el día de hoy, este miércoles, y dedican la gráfica principal a Venezuela. Guaidó anuncia que el 23 de febrero ingresará ayuda humanitaria a Venezuela. La situación venezolana y las últimas acciones de este gobierno de transición han estado acaparando las portadas de medios internacionales y este particular Boa Noticias día tras día reseña lo nuevo que ocurre en nuestro país. Abrams participa en primera audiencia en Estados Unidos sobre la crisis en Venezuela. Recordemos que es el misionero especial, el enviado especial para buscar una salida en el país. Reuters, equipo de Guaidó, valora nombrar cuatro ejecutivos a Junta Transitoria de Sid, y luego esta información que diera la agencia de noticias este martes y que, por supuesto, ocupa gran parte de los titulares el día de hoy. Rusia lista para ayudar a resolver crisis advierte a Estados Unidos contra intromisión en Venezuela. Y Venezuela, ¿qué elecciones esperar en un país en crisis y polarizado? Así luce la primera página, en este caso, de Boa Noticias. Vamos a ir a ampliar la nota principal de Boa porque este pronunciamiento generó mucho impacto, sobre todo por la contundencia con la que Juan Guaidó anunciara que este próximo 23 de febrero va a llegar sí o sí esta ayuda humanitaria a Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció ante una multitud en el este de Caracas que ya habría fecha para la entrada de la ayuda humanitaria al país el sábado 23 de febrero. Si bien no ofreció detalles de cómo entraría, el líder opositor indicó que, de ser necesario, irán en caravanas y en movilizaciones. Igualmente detalló que este sábado se realizarán jornadas de voluntariados para definir el proceso de ingreso de la ayuda que se encuentra en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Esta también fue una información a destacar en estas movilizaciones porque dijo que este fin de semana será crucial para, de alguna manera, concretar la organización de estos miles de voluntarios que se han inscrito en tiempo récord en esta campaña que ha estado adelantando el gobierno interino de Juan Guaidó. Momento de hacer una breve pausa. El regreso más de En la Web. ¡Gracias!